¿Usted qué hacía acá en la vida pública tomando agua? No, lo que pasa es que yo venía vagando el trabajo porque había salido y estaba cansado, fatigado por la vida entonces encontré... ¡Mentira, Tiñacti, tú sospechosa! ¡No, déjame a mí! ¡Mentira! ¡Déjame hablar al jefe! Yo tomo la carta de este asunto, mírenme a mí. ¡Mirá la cara de pelotudo que tiene! ¡Mirá vos, boludo! ¡Mirá que yo vos! ¡Mirá que él ha robado! ¡Mirá que él ha robado! Bueno, te hemos tocado a un detenido por tomar agua o muestren el sector, chicos. No, no toquen, muestrenlo, nada más. No toquen que tienen que venir a ver. Como se ve, hay gotas de agua que hay en el suelo que el señor tiró que vino en pedo de laburar. Con la gorra, mirá la gorra esa ahí. ¡Ey, escúchame, macho! Me parece que tiene que se ver con un aborto. ¡Ey, tío! 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 ¡Nos tenemos robalocos! ¡Vos sos la policía y vos bajas por la madera! ¿Entendés, section osco?! ¡Se capó! ¡Tenemos detenidos! ¡Agárralo! El Quindud Snifus Reto El Quindud Snifus El Quindud Snifus ¡Qué discut!